Esta es Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente Desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna es la radio de todos Que transmite desde Nueva York Estados Unidos Y estamos en el programa Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo Compartiendo con toda la audiencia paraguaya en la Unión Americana A nivel internacional Ahora vamos a conversar Con el señor Jerónimo Ayala Él es arquitecto Y es indígena Y de verdad que para nosotros es una satisfacción Poder conversar con él en esta oportunidad Desde Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo Radio Tribuna ¿Cómo está usted? Bienvenido Muchas felicitaciones Por los trabajos que está llevando adelante Con las comunidades indígenas ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias en realidad Por el tiempo Por el espacio Para mí también es un gran honor y privilegio Poder compartir con ustedes Los trabajos que estamos viniendo haciendo Con las comunidades indígenas Yo soy Jerónimo Ayala Mi nombre indígena es Miri Mi comunidad está en el distrito de San Cosme Se llama Comunidad Pindobra Y un saludo para todos los hermanos indígenas Y no indígenas Le dije mi idioma Ay, qué bien, qué bien Con razón que no entendí Pensé que era un guaraní Pensé que era un guaraní muy cerrado Porque, o sea, pues antes con los metados Yo casi sepe guaraní Hace tres días de guá Hace tres días de guá No entendí por ahí Hacemos a guaraní ¿Eres mi ye? ¿Eres mi ye? Sí ¿Eres mi ye? Con la diferencia Por ejemplo Por ejemplo El idioma Hace tres idiomas Hace tres idiomas El castellano El guaraní paraguayo Hace la guaraní Hace la guaraní Hace la guaraní Hace la guaraní tradicional Indígenas Y no indígenas ¿Verdad? Mi ande Yara Hace tres Y corocho La pronunciación Amalicía inglés Amalicía Inglés Fácil ve Mil veces Y es un idioma Que casi no se escucha ¿Verdad? Porque generalmente Se escucha solamente El guaraní castellano Y nosotros hablamos Lo que es el idioma Por ejemplo El guaraní autóctono El guaraní El guaraní paraguayo Por ejemplo Oye Cuimba Cuimba Ayer Upea Guaraní Paraguayo Aore Orembla Guaraní Gaturo Es Yehuacaba Ese es el El varón Digamos Y yehuacá Y yehuacá En el guaraní paraguayo En el guaraní Regular Ya se ve Quiere decir Decorado ¿Verdad? Yehuacá No es decorado Yehuacá Nosotros lo decimos Y si Digamos No tiene Esa significación ¿Verdad? Sino que más bien Al idioma En sí ¿Verdad? Pero qué interesante O sea Hay mucha diferencia Claro Vengo Esta vez En la mitad Y la Indígena Y la Guaraní Pero Nosotros acá En Paraguay Estamos 19 pueblos Diferentes Y con sus Idiomas principales Con sus idiomas Autóctonos ¿Verdad? O sea 19 pueblos Y 19 idiomas Diferentes ¿Verdad? Por ejemplo Los hermanos indígenas Del Chaco Ellos no hablan Del guaraní Hablan Su propio idioma Y el castellano El idioma Y el castellano Sí Y el guaraní No Algunas que otras palabras ¿Verdad? Claro Algunas que otras palabras El guaraní Lo que nosotros Hablamos guaraní 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 Somos nosotros Los muy guaraní Los Los Abá guaraní Y los Hay Los paí Son 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 tres pueblos Que Hablan el guaraní Digamos Y después El resto Ya tiene Su propio Su propio Idioma Ahora Y A la par Que ustedes Lo hablan ¿Saben escribirlo También? Sí 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 Se escribe También Y Ahora Por ejemplo En la parte De educación Se está avanzando Un poco En ese sentido Porque Se está trabajando Para una malla Curricular Diferenciada O sea Que Se trata De que Los abuelos Y las abuelas Enseñen Los primeros Tres o cuatro años Escolar Digamos Para que no se pierda El idioma En sí Claro No perder No perder Absolutamente Nada Porque es una riqueza Irrecuperable Claro Claro Esa parte Es muy importante Porque Viste que Los 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 indígenas Por ejemplo Tienen lo que es Su 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 Forma de vida Su Su Tradición ¿Verdad? Que Estamos muy Arrajijados En ese sentido ¿Verdad? Pero también Es importante Proyectarnos Hacia el futuro Y eso no quiere decir Que dejemos De ser indígenas Sino que más bien Es como Conocimientos Complementarios Y eso es La La pluricultural ¿Verdad? Conocer un poco Sin dejar Lo que es Nuestra identidad ¿Verdad? Exactamente Exactamente Es lo que nos pasa También un poco A nosotros Los paraguayos Que estamos En el extranjero Que tratamos De no perder Nuestras raíces En su gran mayoría Y tratamos De mantener Nuestro Nuestras comidas Nuestras costumbres El guaraní Y a veces Por contagio Ahora nosotros Mezclamos a veces Ya el guaraní Con el inglés Y el español Ah, pero ya Sarambi Solo cuero Ya por la De repente Hello Ayuco Apejambarendu Sí, sí Pero bueno Padre Ya potas Es parte Es parte De la vida Y enriquece 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 De verdad Y cómo es que Decidiste Estudiar Para ser Arquitecto Sí Y mira Acá Acá en Itapúa Por ejemplo De donde Surgió La educación Indígena En Itapúa Fue justamente En la comunidad Pindó Con el profesor Brígido Bogado La comunidad Pindó Es una comunidad Reasentada De la entidad Binacional Nuestros abuelos Que estaban En la isla Yacineta Fueron Fueron Afectados Por la Construcción De la represa Y como una obligación La entidad Compró Una pequeña porción De tierra Ahí cerca De San Cómue Entonces Ahí se formó La comunidad Pindó En 1988 Aproximadamente Y de ahí Fuimos Surgiendo Se armó La primera Escuela Ahí yo Terminé Mi sexto Grado Y después Para seguir Estudiando Ya salí De la comunidad En esa época Era primer curso Hice mi primer Segundo y tercer Curso En la localidad De Coronel Bogado Y después de ahí Yo elegí La carrera De construcciones Civiles En un Colegio Técnico Y terminé Mi bachiller Como maestro Mayor de obra Entonces Fue todo Fue un proceso De elegir La carrera De arquitectura Porque Tenía una parte Ya Un conocimiento Técnico Pero más allá De lo que es Conocimiento técnico La arquitectura Abarca muchas áreas Ya sea El comportamiento Del ser humano La cultura Las tradiciones Llevan muy en cuenta Esos aspectos O sea que Por eso me interesó Bastante La arquitectura Y obviamente Que elegí Bien la carrera Porque La arquitectura En sí Es el resultado De lo que es El conocimiento Del hombre Y su cultura En sí Y permite Desarrollar Su interior A través De todos Esos Que yo a veces Le llamo Cuando mi yerno Está haciendo Todos esos Garabatos Que hace Como unos Sacan De su interior Y está diseñando Y está cambiando Y aumentando Y entre esos También Tan importante Como me dice Él Nos da Una plomo Nos hace Pisar tierra Esta profesión Dice Algunos son Profesiones Son muy idealistas Pero aquí Vos creas Con tu realidad Exactamente Sí Sí Y justamente Eso El tema De tesis Que yo había Elegido Era justamente Arquitectura Muy aguarani O sea que Recorrí Todas las comunidades Acá en Itapúa Digamos Haciendo entrevistas A los abuelos A los líderes De cómo tenía que ser Una vivienda Muy aguarani Entonces Todos esos Conocimientos Yo tuve que Plasmar Así como Dijiste En un dibujo Y tuve Tuve Esa Digamos Esa oportunidad De crear Más allá De tesis Es un proyecto Es un proyecto Arquitectónico De Mejorar Las viviendas Muy aguarani Pero con un toque De Arquitectura Guaraní O sea Es una Es una forma De poder Fusionar Lo Lo tradicional Con lo Con la nueva Propuesta Entonces Esa propuesta Yo hice En el 2011 Era Es un proyecto Ejecutable Pero no se pudo No se pudo Concretar Porque Lleva Costo Yo tuve Que presentar Por ejemplo El proyecto En todas En todos los ámbitos De decisiones Políticas Hasta Hasta el poder Ejecutivo Yo tuve La oportunidad De presentar Para hacer Por lo menos Un proyecto Político Un proyecto Piloto En una comunidad Pero hasta ahora No tuvimos Resultado Pero seguí Golpeando puertas Seguí Golpeando puertas Sí, sí No te canses Porque aquel Que se cansa Y dice Bueno ya no me hacen caso Está perdiendo La oportunidad Que a lo mejor Ese día Que no golpeó Es el día Que te iban A escuchar Así es que Mira No descanses No descanses Seguí insistiendo Y nosotros Seguimos Seguimos trabajando En ese En ese sentido ¿Verdad? Porque Si vamos a hablar De propuestas Por ejemplo Las comunidades indígenas Siempre Tienen propuestas Siempre En proyectas ¿Verdad? Y lo que más Nosotros Trabajamos Es en eso Poder De alguna manera ¿Verdad? Tener Conseguir Que las comunidades indígenas Por lo menos Tenga Una vivienda digna Donde pueda dormir Los chicos Los abuelos ¿Verdad? Eso son Son necesidades básicas Que muchas comunidades No están teniendo ¿Verdad? Y no No intentaste Contactar A nivel internacional Acá en Estados Unidos Hay muchas ONGs Que están abocadas En mantener La cultura De los pueblos indígenas En el mundo Y muy en especial En América Latina Hay muchas ONGs Que trabajan Con eso Tengo una amiga Que está en una ONG Voy a hablar un poco Con ella Y me voy a poner En contacto contigo Para ver si golpeando Puertas aquí Se logra algo Claro Claro Eso sí Eso sí Siempre hay Hay organizaciones Que trabajan Con los indígenas Y hay muchos ONGs Que trabajan También así A nivel A nivel Comunitario ¿Verdad? Qué interesante ¿Y qué tal ¿Qué tal fue La aceptación De tu pueblo Cuando decidiste Salir Para estudiar Y para recibirte De arquitecto ¿Te apoyaron? ¿Te dijeron Anda Con nuestra bendición ¿O te dijeron Quédate con nosotros? ¿Cómo fue Esa parte De tu vida? Sí Y la verdad Que En nuestra vida Digamos En nuestra vida Particular De hijo Por ejemplo Tuvo mucha influencia La decisión Y la postura De nuestra madre ¿Verdad? Porque Ella por ejemplo Tenía esa visión De que Los hijos O los jóvenes Indígenas Tenían que estudiar ¿Verdad? Pero para Por lo menos Tener un buen trabajo Una vida Digna Un poco más Digamos Una vida Un poco mejor De lo que ellos Tuvieron ¿Verdad? Siempre tuvo Esa Esa visión Nuestra madre ¿Verdad? Y por otro lado Los abuelos Por ejemplo Mi papá Por ejemplo Es mucho Es un poco más cerrado ¿Verdad? En esa época ¿Verdad? Entonces Estudiar dentro De todo Para muchos abuelos Era transgredir La cultura En sí ¿Verdad? Entonces Tuvo Se tuvo Digamos Enfrentado Esos dos conocimientos La mamá Que quería Que los hijos Estudiaran Y los abuelos Que no ¿Verdad? Que prácticamente No aceptaban ¿Verdad? Pero dentro De todo Entonces Nosotros tuvimos Esa oportunidad De estudiar Nosotros Nuestras mamás Digamos Fue El empuje De todo ¿Verdad? ¿Qué interés? Ahora por ejemplo Pero por otro lado Los jóvenes Indígenas Y los indígenas Especialmente Es un poco difícil Sobrellevar Los aspectos Transversales Cuando saben En su comunidad En primer lugar Por ejemplo Es la discriminación ¿Verdad? Hay mucha discriminación Todavía Y hay muchos jóvenes Por ejemplo Que no Que no tienen Esa fuerza Para superar ¿Verdad? Entonces Para ellos Es mucho mejor Estar en la comunidad Y no pasar Esa realidad ¿Verdad? En mi caso Particular Por ejemplo Lo que yo hacía Es Yo vivía Fuera de la comunidad Pero Los fines de semana Yo me iba En la comunidad Y me relacionaba Muy profundamente Con la parte espiritual O sea Nuestro Tangará Nuestro Maipú Nuestro Yeroyú Eso no Eso a mí me daba Mucha fuerza espiritual Como para poder Enfrentar Las realidades Que no eran Que estaba Fuera de la comunidad ¿Verdad? Entonces tuve Ese proceso De aprendizaje Durante el tiempo Y hasta ahora Sigo así ¿Verdad? Y Jerónimo ¿Y qué es todo Lo que vos dijiste? ¿Qué es el Tangará? El otro Ya me olvidé El Tangará Por ejemplo Es nuestra danza Tradicional El Tangará Y el Yeroyú Son nuestras danzas Tradicionales Y eso Nosotros hacemos En nuestro Opul Opul Es un lugar sagrado Es un lugar espiritual Donde se hace Eso Esas danzas Tradicionales ¿Verdad? Entonces ahí Está la esencia Y la fortaleza De las comunidades En Guiaguarani Y lo hacen Como en un santuario Alrededor del fuego ¿Cómo es? Describime un poco Sí Y ese es un lugar Una casa Una casa Digamos Como una iglesia Sí, sí Tiene O sea Una casa A dos aguas O sea A dos caídas Se puede hacer De paja O de También Se puede hacer De tacuara Y se hacen Y se hacen Las tapias ¿Verdad? Es una casa ¿Verdad? Comuna Pero ahí Ese sería Nuestro templo ¿Verdad? Claro Y nosotros Nosotros decimos Nuestro templo Y tiene un espacio Bastante grande Y ahí Enfrente De la iglesia Se hacen Las danzas Tradicionales ¿Verdad? Ah Miramos ¿Pero uno no puede ir A bailar solo Ahí? ¿O tiene que estar Siempre con grupos De gente? Claro Claro Siempre hay un grupo De gente Siempre hay un grupo De gente Y es un lugar Sagrado Dentro de la comunidad Guaraní Que está Prohibido ¿Verdad? A los hermanos Que no son Guaraní Nos pueden Ir en ese espacio Sagrado Esa es la cultura De los Guaraní ¿Y ustedes no pueden Casarse Con personas De otras Tribus? Sí Esa parte Sí Se puede ¿Verdad? O sea Eso ya Es una Una decisión Más personal Más individual ¿Verdad? Porque nosotros Las comunidades indígenas Tienen sus derechos Y obligaciones Individuales Y también Tienen sus derechos Colectivos ¿Verdad? Claro Pero desde el punto De vista De la cultura De ustedes Sabemos que En la sociedad Paraguaya Hablando como Sociedad general Pues una tribu Podría casarse Con la otra Pero dentro De nuestra Sociedad Pero en la de ustedes En ese círculo Cerrado En donde están Los abuelos Las abuelas Que mantienen Esa cultura Tradicional Indígena ¿Eso está Permitido Con beneplácito ¿O es medio Difícil Todavía? No, no Eso está Permitido ¿Verdad? Por eso yo Le decía ¿Verdad? Dentro de todo Hay algunas cosas Que se respetan Y hay otras Cosas que Depende de cada Persona ¿Verdad? Entonces eso ya Eso ya Es una decisión Personal De cada uno No No es tampoco Una cultura Muy cerrada Muy cerrada Muy lineal En ese sentido ¿Verdad? Por eso es que Mucho Ahora por ejemplo Que Siempre se Tiene ese Pensamiento Ese conocimiento Que los indígenas No tienen que estudiar ¿Verdad? Que tienen que ser De la selva ¿Verdad? Yo por ejemplo En mi En mi recorrido Hasta ahora ¿Verdad? He escuchado Muchas opiniones Muchos Muchos comentarios Lo más fuerte Que escuché Es que Dijeron que Los indígenas ¿Por qué tienen que tener Un baño Moderno? Decía ¿Verdad? Los indígenas Hacen su necesidad En la selva Entonces así Tienen que estar Así tienen que vivir ¿Verdad? Entonces Hay Hay pautas Que se deben respetar Y hay pautas Que no ¿Verdad? Entiendo Entiendo ¿Cómo 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 fue El recibimiento Que te dieron Desde cuando Te recibiste Y fuiste Con tu título De arquitecto A mostrarle A tu mamá Y por supuesto También a tus Abuelos ¿Qué te dijeron? Pero qué lindo Tuvimos una reunión Bastante grande Yo me acuerdo Estuvimos Compartiendo Y Desde mi punto De vista Y desde mi postura Es que Yo le demostré A los abuelos Que al final No era No estaba Fuera del lugar Que nosotros Que los indígenas Se formasen Fuera de la comunidad ¿Verdad? Porque Yo por ejemplo Puedo ser arquitecto Puedo ser ingeniero Puedo ser un astronauta Pero nunca voy a dejar De ser un Aguarani Nunca voy a dejar De danzar ¿Verdad? Lo más importante Es Claro Andá y recibite Pero Lleva Viene en alto Lo que es tu identidad ¿Verdad? Porque para nosotros No es un aguarani La fortaleza Es la identidad Como un aguarani Eso yo nunca perdí ¿Verdad? Y nunca voy a perder ¿Verdad? Entonces Eso fue lo que Yo demostré A los abuelos Que era un poco Más cerrado ¿Verdad? Y muchos chicos Ahora están estudiando En mi comunidad Por ejemplo Hay 6, 7 Que están terminando Su sexto curso Tengo 41 comunidades Y en 22 comunidades Hay escuelas O sea Van estudiando Los chicos Poco a poco ¿Verdad? Que interesante Y Jerónimo ¿Dónde estás trabajando Actualmente En tu profesión? Yo tengo Mi oficina Particular En la localidad De Camboneta Es un distrito Vecina De Encarnación Ahí tengo Mi oficina Particular Y también Digamos Siempre fui Funcionario También En una época Yo era fiscal De obra En Senabita Ahora En Ministerio De Urbanismo Y también Soy fiscal Y proyectista En la entidad Esos son Los trabajos Que tengo Actualmente Y por otra parte Tengo El trabajo A nivel nacional Con las comunidades Indígenas De poder Proyectarnos Nosotros Como pueblo En la arena Política Que buenísimo Que buenísimo Porque yo creo Que Que tienen Que lanzarse A la arena Política Y Demostrar Que son Capaces Y que Se merecen El respeto De todo El mundo Y a esas Personas Que piensan Que no tienen Que utilizar Baños modernos Pues le van A dar En las narices Y Dios Permita Que les ayude Nuestro Dios Y algún día Tengamos Un presidente De tu comunidad Si Si Ese es el desafío Que nosotros Tenemos Por eso Yo te decía Al comienzo Que nosotros Como indígenas Somos Muy fuertes Un pueblo Bastante Digamos Tiene Mucha fortaleza Y nuestra Debilidad Como pueblo Está ahí ¿Verdad? Está En la participación Política Porque nosotros Como pueblo Guaraní O como pueblo Indígena Todavía no tenemos Hasta ahora En este proceso De más de 60 años De democracia ¿Verdad? Que no tenemos Representante Político No tenemos Una voz política Dentro de la estructura De nuestro gobierno ¿Verdad? Desde el 2014 Nosotros Estuvimos Trabajando Empezamos A trabajar En el 2018 Yo tuve La oportunidad De presentarme Como candidato A senador Lastimosamente No alcanzamos La cantidad De votos Necesarios Para entrar En el parlamento Pero El trabajo El proyecto Político Sigue Para más adelante No descansen No descansen Aquel que sigue Golpeando Aquel que sigue Golpeando Finalmente Rompe la piedra Así es que Mira Hacenos a ver Acá en Radio Tribuna Para que podamos Hacerles Un seguimiento Me encantaría Recibir Algunos Videos De tu comunidad De manera tal A compartir Con toda La audiencia De nuestro canal De YouTube De Radio Tribuna Así es que Jerónimo Te felicitamos Y te damos Un gran abrazo Aquí En Radio Tribuna En Paraguay Ventanas abiertas Al mundo Y quiero seguir En contacto Contigo Sí Con mucho gusto Para mí También es muy Importante De que Compatriotas Que están En el exterior Que sepan De los trabajos Que nosotros Estamos haciendo Y que sepan De nuestra Fortaleza También como pueblo Y le agradezco A todos A vos Especialmente A todos los muchachos A todo el equipo Seguramente Que hay un equipo De trabajo Para que nosotros Estemos hablando Así Entonces A ellos también Les envío Un gran abrazo Y mucho éxito Gracias Jerónimo Un fuerte abrazo Y algún día Me vas a enseñar A bailar Esa danza Para que yo solita No tengo el templo Acá Pero me va a servir Para fortalecerme Porque esta también Es una guerra Campal Sí Así mismo Sí Con mucho gusto Un abrazo Para vos Jerónimo Un abrazo Listo Listo Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna Es la radio de todos Que transmite Desde la costa este De los Estados Unidos Nueva York Compartiendo con ustedes Paraguay Ventanas Abiertas Al mundo Un programa Que está llegando Al mundo entero Compartiendo con los compatriotas Paraguayos Aquí en la Unión Americana A nivel internacional Y con toda la gente hermosa De América Latina Y el mundo Que desea conocer más Acerca del Paraguay Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente Desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info 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 Gracias por ver el video.